El telescopio gigante chino SkyEye pudo haber detectado señales de civilizaciones extraterrestres. Así lo informó el periódico oficial del ministro de Ciencia y Tecnología de China, Science and Technology Daily. Este aparato que ostenta el título del radiotelescopio más grande del mundo, detectó señales electromagnéticas de banda estrecha, muy diferentes a las que ha capturado con anterioridad. Así lo afirma Zhang Tongji, científico en jefe de un equipo encargado de buscar civilizaciones extraterrestres, fundado por la Universidad Normal de Beijing, el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China y la Universidad de California, Berkeley. Este hecho puso a investigar de inmediato y le dio esperanzas a quienes durante años han sido fieles seguidores de la filosofía I Want to Believe. Si acaso esta noticia necesitara de más elementos para no pasar desapercibida, aparentemente el informe donde se incluye dicho acontecimiento fue eliminado del sitio web del Science and Technology Daily. Esto cuando la noticia ya había comenzado a hacer tendencia en la red social Weibo. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Nos fascina retomar temas que ya hemos abordado en el canal, pero ahora con actualizaciones bastante prometedoras. Anteriormente, ya habíamos tenido oportunidad de hablar sobre la búsqueda de firmas tecnológicas que pudieran confirmar vida en el espacio, una búsqueda que ha estado en curso desde la década de 1960, cuando Frank Drake apuntó el telescopio TATEL de 26 metros hacia dos estrellas similares al Sol cercanas y las escaneó en busca de signos de tecnología. Con el paso de los años, estas búsquedas se volvieron mucho más rigurosas y sensibles. Los nuevos sistemas implementados pueden ahora procesar miles de millones de veces más espectro de radio que el primer intento de Drake. Desafortunadamente, muy a pesar de estos avances, aún no se ha encontrado ninguna evidencia de vida más allá de la Tierra. ¿O sí? Construido dentro de una cuenca natural en las montañas de Huishou, China, Sky Eye, es oficialmente el telescopio esférico de apertura de 500 metros más grande y sensible del mundo. Toda una maravilla de la ingeniería. Imagina, es tan grande que no se puede inclinar físicamente. Miles de actuadores tienen que apuntar en una dirección para deformar la superficie reflectante del telescopio, lo que provoca que la ubicación de su punto focal cambie y el telescopio pueda observar una parte diferente del cielo. Este telescopio detecta radiación en longitudes de onda de radio, hasta 10 centímetros, y se utiliza para la investigación astronómica en una amplia gama de áreas, entre ella la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Esta búsqueda se realiza principalmente en modo PG-back, es decir, mientras el telescopio ejecuta sus programas científicos primarios. Así, puede escanear grandes franjas del cielo en busca de signos de tecnología alienígena o firmas tecnológicas, sin interferir con otras operaciones científicas. Su área de recolección es tan grande que puede captar señales increíblemente débiles. Incluso podría detectar fácilmente un transmisor en un exoplaneta cercano, con una potencia de salida similar a los sistemas de radar que tenemos aquí en la Tierra. En septiembre de 2020, cuando se comenzó oficialmente la búsqueda de vida extraterrestre con ayuda del SkyEye, el equipo detectó dos conjuntos de señales sospechosas, mientras procesaba datos recopilados en 2019. En 2022, ha encontrado otra señal sospechosa a partir de datos de observación de objetivos de exoplanetas. Según Sanctonji, el SkyEye es extremadamente sensible en la banda de radio de baja frecuencia, lo que le convierte en parte fundamental en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Esperamos que el SkyEye sea el primero en descubrir y confirmar la existencia de civilizaciones extraterrestres. Es importante señalar que este reporte fue respaldado por el Estado, lo que hace aún más misterioso el hecho de que se haya eliminado de Internet junto a todas las publicaciones oficiales sobre el descubrimiento. De inmediato, los medios internacionales comenzaron a llamar al Science and Technology Daily para obtener respuestas, pero ninguna de las llamadas fue contestada. ¿Será caso que estas señales sean algún tipo de respuesta a los mensajes que durante años hemos enviado al universo? Puede que sea esto lo que imaginaron obtener el astrónomo Frank Drake y el astrofísico Carl Sagan cuando enviaron el mensaje de Arecibo hace más de 47 años. Aunque se encuentra optimista al respecto, Sang Tonji mantiene los pies sobre la Tierra y cree que lo mejor es continuar investigando, ya que estas señales sospechosas también podrían ser algún tipo de interferencia de radio. ¿Por qué lo dice? El problema de tanta sensibilidad con el SkyEye es que puede descubrir interferencias de radio que de otro modo serían demasiado débiles para detectar. De hecho, algo similar pasó anteriormente usando el telescopio australiano Murray-Yank cuando se detectó una señal muy interesante a la que llamaron VLC-1. La decepción llegó cuando después de mucho trabajo, se llegó a la conclusión de que definitivamente no era una señal alienígena. Para descubrir su verdadera naturaleza, se tuvo que desarrollar un nuevo marco de verificación. Aún con las muchas reservas que se han tomado en cuanto al caso, nosotros, como hemos dicho en otras ocasiones, elegimos creer. ¿Quién sabe? A lo mejor uno de nuestros próximos videos sea dando la noticia del inminente contacto extraterrestre. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.